Una bestia y pasada Y ya no me hagas llorar Con esas tristes melodías ¡Es el recinto! ¡Deja y me escribe! La guitarra de Lucesa Taipoma ¡Así te canta con amor! ¡El Patroncito! ¡Gitario Núñez! Él ya va conquistando todo el Perú y toda su América Con sus lindas canciones Una bestia y pasada Con aquel que era mi amigo Te dije, hola, ¿cómo estás? Pero tú no me miras ¡Qué bonita paseabas tú! En el parque de aquel lugar Donde siempre te amaba yo Y hablábamos de amor ¡Qué bonita paseabas tú! En el parque de aquel lugar En el parque de aquel lugar ¡Esto es la historia más bonita de mi vida ¡Eso! Vivirás por siempre mi corazoncito Lo juro chiquita ¡Lo juro! Porque aún te amo Aún te pienso Ay vida, ya con tu vida Una vez te vi pasar Con aquel que era mi amigo Te dije hola, ¿cómo estás? Pero tú no me miras tú Qué bonita paseabas tú En el parque de aquel lugar Donde siempre te amaba yo Y hablábamos de amor Qué bonita paseabas tú En el parque de aquel lugar Donde siempre te amaba yo Y hablábamos de amor Qué cosa pensabas tú Esa promotora musical Max récord Rodrigo Merino Así Esa batería y los timbales Y un pa' chico El teclado Rolando parionas Y el bajo electrónico de Leo Morales Toda la vida, toda la vida Con garantía y los timbales Con garantía total Y en las producciones Sí o no Del fin machucar Del fin machucar Eso Eso Mueve tu chiquita Mueve tu chiquita Mueve tu chiquita Así, así Como me gusta Mueve tu chiquita 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 Mueve tu chiquita